Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia y hoy vamos a hablar de salud vocal. Uno de los temas importantes a la hora de utilizar y trabajar con mi voz. Para esto voy a tirar unos tips para mantener una higiene y un cuidado de la voz. Importantísimos. Estos son hábitos. Bueno, voy a empezar a enumerarlos. No son tantos, pero son importantes. Número uno, no fumar el cigarrillo, el humo, todo eso va generando que pierda mi capacidad respiratoria. Aparte de otras tantas cosas. Y que se me irriten las mucosas. Esto va generando todo el tiempo una irritación, una inflamación. Y esta sensación de que nunca está limpia la voz, que está ronca, que está sucia. Sumado a la tos, la carraspera, esto va fomentando a que la voz se mantenga ronca, sucia. Y con el tiempo se vaya dañando. ¿Qué es lo mejor que pueden hacer? Decidir desde hoy no fumar en lo posible o dejar de hacerlo poco a poco. Abandonen el hábito. Se los voy a recomendar siempre. Otra de las cuestiones para mi salud vocal es mantenerme hidratado. Muchas personas trabajan con su voz. No solamente son cantantes o son docentes. Son telefonistas, actores, locutores. Necesito cada vez que trabajo con mi voz, tener a mano la botellita con agua, hidratarme. Así sean horas. Necesito cuidar este instrumento. Necesito cuidar esta voz. No hay repuesta. Otra de las cuestiones sumadas a ellas es la postura. Tengo que prestar mucha atención. ¿Cómo está mi espalda? ¿Cómo están mis hombros? Me está ganando la tensión, el estrés. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo desestresar? Voy al masajista, hago gimnasia, hago pilates, voy al kinesiólogo. Ayuda mi espalda, mi postura. Con una excelente postura voy a tener una excelente respiración y voy a ayudar a que mi voz esté bien. Otra cuestión importantísima a la hora de mantener sana la voz es cuidarnos mucho de los resfríos, de las gripes, de las alergias. La única manera que conozco es, bueno, abrigándonos mucho cuando hace frío, protegiéndonos con tecitos. Yo siempre recomiendo cuando uno está con carraspera, con mucosidad, tecito de jengibre y miel, tecito de coca, el té de coca es muy bueno. Todos me miran con cara rara, sin embargo, es excelente para las cuerdas vocales y para la digestión. Bueno, cada hierba que ustedes conozcan, vapor, muchísimo, liberar esta mucosidad, todo aquello que me ayude. Y por supuesto, mientras esté durante esa etapa de enfermedad, de inflamación, no forzar ni tratar de cantar de más. Preservarme ese tiempo y cuidarme. Esto me invita a otro tema, la fatiga vocal. Ojo, aquellos que trabajan con la voz, sean cantantes, docentes. Hay un tiempo, sí, si yo paso muchísimas horas usando mi voz, pero no presto atención a mi respiración, no me hidrato, hablo fuerte, grito, que suele pasar más que nada con los docentes, con alumnos en grandes cantidades. Bien, esto va a llevarme a la fatiga vocal. Debemos prevenirla, debemos cuidarnos, podemos asistirnos con fonodiólogos, con foniatras, tomando clases de canto, pero debemos aprender a usar la voz bien, resonada, nuestra respiración acompañándonos, no llegar al grito, a ahogarme, a quedarme sin voz, ¿sí? Entonces, prevenir la fatiga vocal. Otra cuestión también que se suma al cuidado de la voz es lo emocional, lo que es el estrés, el agotamiento. Necesito descansar, necesito dormir dos horas o lo que sea. Si puedo dormir bien durante toda la noche es mejor, porque el cuerpo también es parte del instrumento. Así que le tengo que dar a mi cuerpo descanso, si no, mi voz también va a reaccionar acorde a cómo me siento. Bueno, acá ya estuvimos hablando de no fumar, de cuidarme de los resfríos, buena postura. Última que me viene, que me parece también un tema interesante para hablar. Muchas personas sufren de acidez, de reflujo gástrico, problemas intestinales y estomacales. Aparte de consultarlo con el médico, lo que esto genera es mucha inflamación y las mucosidades acá totalmente inflamadas. Mi voz termina ronca, disfónica, por ende. Dieta equilibrada. O sea, lo que planteo más que nada para cuidar bien mi voz y mantenerla sana es una vida sana. Es hacer actividad física, cuidarme, hidratarme, comer sano, descansar, no fumar. Digamos, no comer comidas picantes que estimulen mi acidez. Cuando yo mantengo una disciplina y un cuidado de mi voz, se nota. Así que a partir de ahora quedo en tus manos. ¿Qué podés aportar? ¿Qué te puede sumar a la voz? ¿Y qué te está restando? Espero esos comentarios, tus dudas y ya sabés, podés suscribirte a nuestro canal en YouTube, entrar a Facebook, Twitter, darle me gusta. Por supuesto, si te gustó este video y te sirvió, compartirlo con todos tus contactos. Podés entrar a www.cantalirico.com.ar y suscribirte a Newsletter que ahí vas a recibir todas las semanas estos videos que estamos subiendo con mucha info para los que están estudiando canto o quieren aprender a cantar bien. Ahora sí, te dejo un saludo enorme. Espero los comentarios. Hasta la próxima y como siempre digo, saludos musicales. Chau, chau.